¿Qué es el salario de la liberación dominicana? ¿Qué es el salario de la liberación dominicana? La fundación Juan Bosch, cuando él toma posesión de un gobierno que lamentablemente lo tumbaron del poder, precisamente por eso, porque buscaba gobernar de otra manera, pero han pasado ya décadas y décadas y seguimos como en las mismas. Escuchemos lo que decía el profesor Juan Bosch a propósito de sus allegados, sus parientes, sus amigos, cuando iba a tomar el poder en República Dominicana. Esto es un árbol grande, esto es un ciebrajazo, esto es un tapá y es también un árbol que ya está dando frutos y que seguirá dando frutos. Los frutos materiales para el pueblo, la tierra distribuida entre los campesinos que no tienen tierra o tienen poca tierra. Los frutos materiales azucareros del gobierno en manos de los trabajadores, los colonos o agricultores y también el gobierno en representación de la parte del pueblo que ni es trabajadora ni es agricultora. Las carreteras fabricándose, las carreteras, las carreteras fabricándose, las escuelas saliendo de la tierra, las viviendas para un pueblo sin pecho. Y entre los frutos morales y entre los frutos morales, la infamina solemne y pública para el que uso sus posiciones de gobierno con fines de ganar dinero directamente a él o a algún de sus familiares. A mis ancianos padres y a mis ancianos padres y a mis hermanas y a mis puñados y a mis sobrinos y a mi hermano el mecanico de Pito II. El que no se va a comprar tierra, casa o automóvil y se va a comprarlo, que lo compre ahora porque después del 27 de febrero no lo podrán comprar y que no sueñe nadie que lleve mi apellido en primero o en segundo lugar con tener un puesto en el gobierno, porque mi familia puede comer y hay muchos dominicanos que no tienen con qué comer. Y que se prepara desde ahora toda mi familia a rendir si es que el PRD gana la selección a rendir cuenta pública de lo que tienen, como lo haré yo, para que cuando el fuego lleve otro al poder, se fecha. Cuanto adquirimos entre todos mientras nosotros gobernábamos. Porque ha llegado ya la hora de que los hombres públicos y sus familias rindan cuenta al día y al sentado de cada cosa que tienen, de cada cosa que reciben y de cada cosa que gana. Y en febles, la cosa como es. Ahí tienen ustedes, ven qué declaraciones tan inspiradoras del profesor Juan Bosch. Hay que rendir cuentas, nadie de su familia les dice si quieren comprar tierra, comprenla antes. Yo estaba mirando, incluso en esos días pasaba telenoticias, una historia, creo que era en una comunidad, no sé si en Ocoa, de alguien que es guardia y como es guardia y tiene poder, pues se hizo con un sistema ahí y el agua de todo el pueblo está sucia. Lo puedo documentar mañana para que ustedes lo vean. O sea, cualquiera que tiene un poco de poder. Pero además, miren ustedes lo que pasó con los tres brazos, miren ustedes las cuentas, las mismas declaraciones juradas de bienes, que cuando usted suma todos los salarios de esa gente que solo ha desempeñado cargos públicos, las cuentas no dan. Eso era lo que decía el profesor Juan Bosch y uno lo está mirando. Dice, incluso hay familias, lo que le cuesta una, una sola familia al Estado Dominicano, porque los hijos, las hijas, la mamá, el papá, son todos cobrando sueldos que nada tienen que ver con los salarios que ganan los médicos, los maestros, los profesionales de República Dominicana que prestan servicio de verdad para el Estado Dominicano. Entonces, quise compartirle esa declaración del profesor Juan Bosch porque tiene vigencia, tiene vigencia el interés de que así sean las cosas. Yo me voy a ir por este día porque Carolina Santana tiene la gran pregunta. Ella ha hecho una especie de temporada, hoy es su último día y luego reiniciará en algunos meses. Así que le voy a recibir hoy haciendo todo un balance de lo que han sido estos fructíferos meses de entrevistas y de encuentros con distintas personas hechos por Carolina Santana. Saludos su trabajo, le deseo éxito en la radio y bueno, nos vemos con ella en la segunda temporada de La Gran Pregunta. Seguimos mañana con La Cosa Como Es. Yo creo que hay diálogo, sobre todo sobre los temas públicos, que son extremadamente necesarios. Pero eso, diálogo, no necesariamente diatriba o guerra, quizás para eso hay que estar dispuestos a hacer las preguntas difíciles, incluso las que insinúan acusaciones que se dejan entrever de hechos o de sucesos, pero hacerlas no desde una posición de quien se cree superior o de quien entiende que hay una verdad que se le oculta, sino hacerla desde el amor. Y no quiero sonar con eso como excesivamente, es decir, yo creo que partir de ahí es lo que nos llevaría al dato, no necesariamente el dato se arranca, no hay, porque no tiene por qué ser arrancada, la verdad, una confesión que si no era con violencia no se lograba, yo no creo. Yo creo que con el diálogo, incluso con una mezcla entre el tono, el gesto y la pregunta, así sea la gran pregunta del momento del personaje, se puede lograr información que a la mala no se consigue. El trabajo en cualquier área queda bien cuando se domina mucho la técnica, cuando se tiene la técnica memorizada y asumida, paso por paso, aspecto por aspecto, pero cuando no se conoce ni siquiera la estructura general de la técnica, hay mucha libertad. Y en esa libertad surgen nuevas opciones. Y quizás eso ha llevado a que veamos nuevos aspectos, nuevas caras de las caras de siempre. Una milagrosa Ortiz Bosch que conocemos como heroica, perseguida, símbolo de la democracia en la República Dominicana, pero jocosa. Entonces, ¿no cree usted que Danilo Medina reforme la Constitución y se repostule? Ojalá que él, por ejemplo, ya se levante por la mañana y le diga a su señora esposa, borra del menú todo lo que sea el tiburón podrido. Eso quizás era menos frecuente verlo. Un Guido Gómez Mazara leído, quizás para algunos beligerante, persistente, pero sensible, enternecido hasta las lágrimas. Eso quizás no. La vida en el marco del dolor que implica perder su padre, su hijo, me ha dado muchos regalos. El fundamental es mi mamá. ¿Tu mamá? ¿Por qué? Siempre está. Se va mucha gente cuando uno trabaja en política. Entran y salen. Sí, 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 sí. Y además yo tengo la suerte de la esposa que tengo. Lo único malo de mi esposa es la esposa. Pero mi esposa es una estrella. Pero mi mamá siempre es... Un malo de es también, por ejemplo, que... Que no resiste. Que llora. Que habla de lo que él entiende es digno de emoción extrema frente a una cámara, por decirlo de alguna manera. Y ese que vemos en las grandes muchas sindicales, querido por muchos, admirado por muchos, y detestado por otros. Entonces, de repente, no puede hilar bien las palabras porque se le corta la voz. Y en Bayaguanas hay un caso de sicariato, dicho por las autoridades, que desbaracaron al expediente, los políticos de la provincia de Monteplata. Y una funcionaria, una fiscal, los reconstruyó cuando terminó llorando. Porque desaparecieron casi todos. Cinco años. Y todavía no hay justicia. ¿Con ese caso? ¿Por qué le emociona ese caso particular? José Romano. José Romano. Es un... Un revoso, usted. O sea... ¿Cómo es posible? ¿Qué más tenía un ciudadano? Que acento subió las conversaciones de los discarios. Que otros las subieron. Que no tenía valor legal porque al fiscal no le dio la gana de que hubiera un abogado ahí para... Porque el senador se lo pidió otra vez. Cinco años. Tengo ellos. Tengo compañeros. Entonces... Yo tengo venganza. Pero la justicia tiene que imponerse. El método científico se logra empezando... Con uno de sus principales pasos, que es la gran pregunta. O sea, así se llama ese paso. Formularse la gran pregunta. Para luego probar si la hipótesis que te planteaste para responder esa gran pregunta es real o no a través de experimentos y demás. Y con eso se llega a la ciencia. A la verdad en la ciencia. Pero ese método científico y la forma en la que llega ese desenlace se parece mucho también a la forma en la que se desenvuelve una trama o la línea de una trama. Por eso yo creo que en las conversaciones y la ciencia y la historia humana no son cosas tan divorciadas. Porque ambas empiezan por la gran pregunta y terminan en ese desenlace final, tanto de la trama, en lo que sería la narrativa, como de la búsqueda de la verdad científica, como sería en el método. Además, con la técnica pasa algo interesante. El actor George Clooney dijo una vez que admiraba mucho como otro actor de otra época, hacía su trabajo. Porque en lugar de hacer como si no mirase a la cámara, que es lo común en las actuaciones, como si no existiese la marca de cinta adhesiva que indica dónde debe de ponerse de pie, porque lo que hacía ese actor que la admiraba era que miraba directamente a la cruz de cinta adhesiva y a veces hasta el mismo lente de la cámara. Y que él decía que en la técnica había un poco de saber mentir. Y que al profanarla así, al ignorarla tan abiertamente, tan irreverentemente, había como un acto de rebeldía y sinceridad. Entonces, quizás también hay algo de que la buena conversación se puede lograr con especial calidad cuando el rigor no es lo central. Parte de eso, de no disimularlo, de sentarse aquí con sinceridad, no solo al hablar, sino con la sinceridad que da, no dominar la técnica. Parte de eso, quizás se vio reflejado en la entrevista a Farida Raful, un ser humano al que tengo vínculos afectivos desde antes de sentarme con él, de entrevistarle. Y yo pude haber, no sé, disimulado, haberla tratado de usted, porque quizás eso era lo que mandaba el manual, ¿no? Quizás eso era lo más profesional, dirían. Pero yo creo que decirle Farida, tutearla como lo haría fuera de cámara. Incluso en un momento ella habla de un fraude electoral del que ella fue víctima. Y yo lo emociono. Y digo, no sé, esta emoción la editaremos. Y al final cuando lo vi, cuando vi ese momento en el que nos reímos, yo estaba visiblemente emocionada. Eso de haber dicho, no sé, lo editaremos, como un poco rompió el hielo, no el hielo, porque no había hielo, pero como rompió el rumbo de las emociones un poco tristes que llevaba ese tema. Bueno, al final yo sentí que eso había que dejarlo. Quizás no en la versión al aire, porque el tiempo en televisión es muy escaso, muy limitado. Pero definitivamente había que dejarlo en la versión, por lo menos en la versión digital. Porque, bueno, aunque se dijese, eso hay que evitarlo. Yo sentía que la gente iba a entender que en mí existía esa dualidad de si tenía que entrevistarla a una profesional distante, que no le conocía, que debía tratarla de usted. O si yo podía ser sincera con la audiencia y decirle, la conozco, sus triunfos me alegran, sus dolores me apenan, su camino me ha desconocido. Y esa dualidad que tenía dentro de mí, esa duda, la única forma de presentarla tal cual era a la audiencia, era dejando ver que en algún momento yo sentí y expresé, eso lo tendremos que evitar. Yo trato de hacer un trabajo como dentro de mi tron, y tengo, pensando, a veces ni te oigo, tratando de manejarme. Pero yo te vi en campaña embarazada, y yo recuerdo cuando perdiste. Son procesos, son procesos, lo único que cuando perdimos la elección en el 2012. O sea, perdíme tú, estoy llorando. No, ya voy a llorar, vamos a llorar, vamos a llorar, porque ella sabe todo. Eso lo necesitaremos, no sé. Vamos a llorar todas, porque... Hay dos lugares donde las entrevistas de La Gran Pregunta han transcurrido. Este set, que para muchos podría parecer un set relativamente vacío, tiene cristales, paredes blancas, piso y dos sillas idénticas. Y luego también está la posibilidad de que lleguemos al lugar de trabajo, o más aún, a donde vive la gente que entrevistamos. Y en ambos casos, hay un yo no sé qué, que habla junto con las palabras que se pronuncian en las entrevistas. O por lo menos, eso me gustaría sentir y creer. Y así, la voz del entrevistado va contando una historia, y su ambiente va contando otra parte de esa historia. Milagro Sortis Bosch también, la casa de siempre, aún viviendo alquilada, el tipo de mobiliario que tiene, el lugar en el que vive, lo que dice del lugar en el que vive. No, vive alquilada aquí. No, está alquilada y bien pagada, mes por mes. Y he subido, he visto cómo ha cambiado el precio de las cosas a través de esos 48 años. Pero me siento muy contenta porque en mi barrio, no soy compinchera, pero sí soy solidaria. La única cosa que no recibo en la casa es la gasolina, porque la bomba de la estación no da. Pero es un barrio que conozco a todo el mundo, en que veo los que se van, veo los que vienen. Puedo caminar las calles tranquilamente, hay que acercar al malecón, cerca a la ciudad colonial. Y yo me siento con un nido estable, donde vivo y donde pienso seguir viviendo. Le hemos hecho grandes preguntas a un expresidente de la República sobre su gestión, sobre los usos de recursos del Estado, en momentos muy delicados, sobre la reelección, sobre sus aspiraciones. El gato del presidente Hipólito Mejía, el nombre que le tiene, lo que se dice de su carácter, de su jocosidad, que bueno, más o menos conocíamos, pero que no es lo mismo verla en escena, en la escena pública, que verla en la intimidad del hogar. Félix Juniors se llama, hijo de Félix, de Félix Bautista uno, el Félix Juniors. ¿Félix Bautista era su papá? Sí, es de Félix Juniors Bautista. Félix Juniors Bautista. Cuestionamos a Francisco Domínguez Brito, le preguntamos por su gestión en el Ministerio del Medio Ambiente, por su gestión en la Procuraduría General de la República. Sobre el caso de los supertucanos, llegó aquí y dio una información que para mí fue clave, cuando dijo que el comité político había bajado una línea para la compra de los supertucanos. Es decir, la orden de uno de los casos de corrupción más escandalosos de los últimos tiempos, vino directamente de la cúpula del partido oficial. Y que lo diga además un miembro del Partido de la Liberación Dominicana, pasado procurador y senador, durante el tiempo en que se debatía ese tema de los supertucanos en el Congreso, es clave. En el caso de los supertucanos, en el estado en el que se encuentra ese expediente ahora mismo, ¿qué opinión le merece? Mi caso me opuso cuando fui senador el único y fue una decisión valiente porque había una línea partidaria. No hay técnica que te prepare para hacer una pregunta premonitoria. Para sentarte frente a una magistrada como Miriam Germán y preguntarle si cree que va a pasar o que podría pasar lo que luego en efecto pasó. Y hacer esa pregunta antes de que acontecieran los hechos y que la entrevista saliese al aire después de que eso pasó. Es decir, no hay técnica que te prepare para que las preguntas vislumbren lo que viene en el ámbito político, como lo que pasó en el Consejo Nacional de la Magistratura. Le preocupa que su relación con la Procuraduría, que incluyendo en esa ocasión pudo haberse notado poco fluida, afecte su evaluación ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Bueno, vamos a suponerle a ese señor el suficiente autorrespeto para no hacer de eso una especie de ajuste de cuenta, de venganza, de lo que sea. Y además, en un caso, en cualquiera, la teoría del Ministerio Público no es prueba. Eso es lo que él presume, lo que él ofrece y que debe probarlo. Entonces, tú como juez, no tienes que actuar como si tú tuvieras un espíritu de cuerpo con el Ministerio Público, porque no es así. Las conversaciones sirven, además, para contar las historias de personas, de individuos, y también para contar historias que ellos representan o encarnan, como un candidato, un precandidato a la alcaldía del distrito, nacido y criado en Mata Hambre, que quiere gobernar la principal ciudad del país. Ese es un gran sueño, esa posibilidad. Es la historia también de mucha gente. Dice, ¿por qué ahora la alcaldía? ¿Por qué ahora optar por un cargo? Primero porque me jarté. Esa es la mejor razón. Primero porque me jarté de que no me escuchen. Esa también fue la situación de Orlando Zapata, un vendedor de dulces criollos, de palitos de coco, que tiene 25 años en ese oficio, 20 años en la misma esquina, en la Gustavo Mejia Ricard, esquina Lincoln. Y que, bueno, cuenta la alegría de tener un negocio familiar, de ganar más de lo que él entiende que ganaría bajo un régimen de asalariado. Y luego también el dolor, quizás, hasta un poco la humillación que siente cuando se acerca a un vehículo para ofrecer sus dulces y siente que le suben el cristal porque le temen, porque le temen a la delincuencia. Y verlo decir en un momento, yo no soy ningún abogado, ningún ingeniero, ningún nadie. Y luego, más adelante, oírle decir, no soy ningún criminal, ningún delincuente. Esa es la historia de mucha gente. Bueno, a veces yo me aflijo, pero digo, no, Orlando, echa para adelante que tú eres de los buenos, de los batalladores. Pero a veces yo me aflijo cuando, por la delincuencia, yo voy para los carros y alguna persona me sube el cristal, pero lo hace por la delincuencia, por el miedo a la delincuencia que hay. Entonces, eso como que me molesta, pero a la vez lo comprendo. Porque me molesta, porque yo soy una persona que todo el mundo me conoce más de 20 años aquí, y saben ya la persona que soy yo. También hay diálogo entre diálogos. A veces nos hemos sentado a entrevistar a un actor puntual, y ese actor se ha referido a la labor de un actor que luego también entrevistamos. Entonces, en esa segunda entrevista, contraponemos el resultado de ese primer diálogo frente a ese segundo actor. Como nos pasó, por ejemplo, con Rafael Paz y Juan Ubiérez. Rafael Paz se refirió al tema de los sindicatos, y pudimos presentarle esa opinión del señor Paz al señor Ubiérez, y que el señor Ubiérez entonces dialogara con nosotros acerca de ese primer diálogo. Y eso va creando como un híbrido, casi como un diálogo exponencial. El primer diálogo, tejido, con un segundo diálogo. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Rafael Paz, pasado vicepresidente del CONEP y actual director de competitividad del gobierno. Y él se refería a los sindicatos de transporte como cárteles. Bueno, el mayor cártel que hay en este país es el gobierno que dirige Danilo Medina, que lo puso a él ahí, por las influencias generadas a través de sus vínculos con el senador de Monteplata, y sus vínculos con una familia que heredó un bien del Estado, que se llamaba La Mantequera, propiedad del Estado Dominicano, y que Balaguer se la regaló en nación de lo que fuera, y que luego cambió el nombre de La Manicera. En general, por estas sillas han cruzado historias de mucha valentía. Sean personas que, cuyas causas compartimos o no, pero gente a la que he tenido que preguntarle, más de una vez, de manera reiterada, pero no tenga miedo. Fue el caso de Altagracia Salazar, que respondió no, ni un poquito. Nada, ni un poquito. Ni un poquitito de miedo. Ni un poquitito de aprehensión. Es que yo no tengo miedo. A lo único que yo... O sea, no es que te sobrepones a él. No, 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 es que yo no. Yo a lo único que le tengo miedo es a tener miedo. Porque la persona que tiene miedo es la que se frena, es la que no da el paso. Yo puedo sentirme angustiada en determinadas circunstancias. Y me pasa, siento angustia. Pero miedo no. Fue el caso de Juan Bolívar Díaz. Y luego también hemos tenido entrevistas que han sido necesarias para aclarar los temas más importantes de ese momento, como fue la entrevista con la diputada Josefa Castillo. A veces las entrevistas sirven para tantear las aguas. Por ejemplo, para medir la temperatura de los conflictos en el Partido Reformista Social Cristiano, entrevistamos a Ito Bisonó. Le hicimos preguntas que nos dejaron entrever cómo andaba la situación del que antes fue el principal partido del país. Es que los partidos son una plataforma que exige la ley que uno participe para inscribirse. Pero cuando hay partidos que no existen, que son vacíos, que hace mucho que dejaron de tener el contenido de una doctrina, de una mística, de impulsar un candidato para competir, yo me pregunto, bueno, ¿qué yo hago ahí? Lo mismo pasó con Domingo Contreras. Le preguntamos a un militante del PNB, funcionario de la Presidencia de la República, si faltaba democracia en su partido y su respuesta. Claro que sí, falta democracia. Fíjense que las reformas que se han hecho a la ley para ampliar el marco democrático, y confíjense que ahora solo en la dirección del partido puede reservar hasta un 20% de las candidaturas. Antes podía reservarse, no había un límite. A veces grabamos aquí en el set, como les decía, y en este set ocurren cosas que yo sé que se sienten a través de la pantalla. Momentos de tensión, momentos en los que la pregunta es difícil de hacer, en los que el entrevistado ha tenido que literalmente sujetarse de la silla, respirar hondo y pensar si responder. Porque en un set vacío hay una cercanía. Las palabras adquieren un peso, porque quedan solas. Las palabras son todo, no hay más nada. Y eso condiciona el nivel de, creo que para bien, de intimidad al que se está dispuesto en una entrevista. Y luego también hay algo que no se ve en las entrevistas. Es algo que no se ve, es lo que pasa justo antes de que por estas sillas cruce el invitado o quien les habla. Llegamos, hay una tensión simulada, siempre hay un poquito de tensión, aunque sea simulada, ¿no? Y en ese poquito de tensión hacemos un esfuerzo por decir algo ligero, a veces hasta jocoso. Y le digo, está listo. Por lo general el equipo técnico dice, vamos a probar los micrófonos. Y decimos, tres, dos, uno, probando. Voy y repito, está listo. O lista. Le dice, sí. Pero que va. Nunca están listos. No se puede estar listo, porque no se sabe a qué se va. Y en esa vulnerabilidad del entrevistado es una responsabilidad muy grande. Porque el entrevistado sabe que quizás se juega su imagen pública, su reputación, o lo pensará. Y el poder, así sea uno pequeño, como el que tiene el entrevistador o la entrevistadora frente al entrevistado, no se usa para la coerción entre personas libres. Yo creo que una técnica perfecta, bien planchada, a veces logra menos esos resultados imperfectos y reales. Pero también creo que aplicar la técnica de la que poco a poco una va aprendiendo mientras hace los esfuerzos. Ayuda a lograr ciertas respuestas y ciertas informaciones. Quizás, una de las grandes preguntas que hay que hacerse en este oficio es, ¿cuánto de la conversación debe de ir por el manual y cuánto de la conversación debe de irse por el corazón?